¿Aburrido en casa? ¿Desesperado por no saber qué hacer durante la cuarentena? Prepárate porque durante la siguiente hora, llevaremos el mundo de los videojuegos hasta tus oídos con Playground, el podcast oficial de Tres de Juegos MX. ¡Comenzamos! Amable comunidad de Tres de Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos a Playground número 68. Ya estamos a uno, ya estamos a uno, bívico, del que va a ser el mejor Playground, yo creo, ¿no? Definitivamente, el más sabroso, eso sí te puedo asegurar que va a ser el más rico y delicioso. El más ricolino, exactamente, va a ser el mejor. ¿Tú qué crees, mi buen Juanemsito? ¿Qué dice tu perrito de Animal Crossing sobre Playground número 69? Otra pieza de otoño-invierno que no habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto. No, no lo habíamos visto. Y pobre Edith, güey, porque seguro es el armario en este hogar, güey, en el santo hogar de Juanemsito. Es así un armario enorme de ropa de Juanemsito. De Narnia. Y Edith así, güey, así. Un espacio chiquito. Así es donde van sus cosas. Ese perrito toca la guitarra, ¿no? Ese que toca la guitarra. Desnudo, güey, aparte. Desnudo, sí, sí, sí. Uy, estaría chido que ahorita pasara alguien por ahí, por la puerta esa del vico. Porque no hay nadie, ¿no? Se supone. Pues se supone que no, pero nunca sabemos si hay alguien. Una sombra ahí. A mi buen Vico, a mi buen Juanemsito, que además también está estrenando audífono, creo. Sí, sí, sí. Ah, sí, Juanemsito está estrenando chula. Siempre andamos probando cosas nuevas. Nuevo. Es que mi Juanemsito tiene un salario secreto. Un secreto de amor. O tiene un sugar daddy. Más bien, ¿no? Bueno, este, mi buen... Y también ya cada vez tiene más cosas, mi Alexabrio, ¿eh? Qué chulada. Sí, pero yo no tengo sugar daddy, así es que lo tengo que comprar yo. Ay, bueno, bueno. ¿Qué tienes? Claro que tienes. Es un chico. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juanemsito? Cuéntanos. Vamos a hablar de PlayStation en el Showcase, vamos a hablar de Epic Games, vamos a hablar de juegos latinoamericanos. Va a estar muy bueno, Rodríguez. No, hombre, juegos latinos. Qué chulada. Bueno, pues vámonos con este playground presexual, presensual. Número 68, arrancamos. Vámonos. Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí, en la Opinión de la Semana. Esta semana en La Opinión analizamos uno de los últimos eventos con anuncios del año. Nos referimos al PlayStation Showcase que se celebró hace una semana y que tras la ausencia de PlayStation en eventos como E3 y Gamescom, finalmente echó luz sobre lo que nos espera en las consolas de Sony. También aprovechamos para hablar un poco de lo que ha pasado en el pleito de Apple y Epic Games, del que ya hay algunas conclusiones interesantes. Bueno, pues sí, tuvimos por fin de un día para otro, casi casi PlayStation salió con que iba a hacer su anuncio y fueron muy buenas noticias para el éxito porque le dio la oportunidad de trabajar extra y hacer el rápido porque yo estaba de vacaciones, mi Cristo Santo. Y cubrir el evento y trabajar en redes y trabajar en reseñas. No, hombre, súper semana. Salió muy bueno este muchacho. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Con toda la actitud. No te quejes. Te quejes. Tú. Trabajo. Lo disfruté, lo disfruté, la verdad. Y se rifó además mi Alexaurio. Mi Juanemsito, te veo con la, con la, con la, con la, como se llaman las bags aquí abajo, con las bolsitas a los lares. De verdad, de no, es que. Si te ves, te ves como el ese, este, el Bob Esponja ese con el ojo reseco. No, no. Nos matrata mucho el lunes y el martes, la verdad. Mira, 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 mira. Otra vez. No te quejes. Te quejes de tu trabajo. Ha sido meses difíciles. No sé cómo pasamos de lo de PlayStation a esto, pero bueno, efectivamente hubo PlayStation Showcase la semana pasada, donde después de mucho esperar y después de muchos State of Play, que la verdad es que no ofrecieron información muy útil, solo puro Saifu 50 mil veces y jueguitos ahí chiquitos, el del gato y demás. Por fin tuvimos como que los anuncios pesados que debieron haber sido en E3, yo creo, ¿no? En Gamescom. Pero finalmente se dignó la compañía japonesa a presentar su artillería pesada. Y voy a empezar con el buen Vico, que nos diga si quedó satisfecho o no. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué, qué, qué, qué pun? No solo me gustó, te voy a decir, Rorri, a la querida audiencia y a toda la banda que nos ve, no solo me gustó, me almidonó muchísimo, me puso rígido ciertas partes del cuerpo que no sabía que se podían poner tan rígidas. La verdad que al final, y ustedes lo pueden ver ahí en nuestro Facebook. Cuidado, porque te agarra una cosa que se llama priapismo. No sé si estás... Claro, estoy muy informado al respecto, Rorri. Pero al final, ahí lo pueden ver en nuestro Facebook, ahí en el stream que hicimos en la cobertura, pues todos gritamos, gritamos. Yo me emocioné mucho cuando me vi a mí mismo en el tráiler de God of War. Dije, ¿qué es esto? God of War, Ragnarok, por fin. El trabajo yo les quería decir, pero no podía. Y ya, ahora sí, ya les puedo decir que salgo en esa cosa. Y quedé muy satisfecho, estoy muy emocionado. Y definitivamente necesito un PlayStation 5 ya. Así, ya. Que de todas maneras, mi buen Juan M, como que no termina por subsanar, o tú dime si sí, un poco esta carestía. Fíjate qué palabra me estoy sacando. Esta, pues un poco de vacío que hay hacia el segundo semestre de este año, ¿no? De acuerdo. Vienen cosas muy padres para el año entrante. También tenemos ahí, creo que se llama Forsaken. Creo que... No sé si es primavera. Forspoken. Estaba pensando yo más bien en el System of a Down ahí, que no sé si hay ninguna canción que así se llama. Pero bueno, Forspoken se ve muy bien, pero es creo que primavera del año entrante. Ya sabíamos de Horizon, que se va al año entrante. God of War se va a estar... Bueno, ya sabíamos que probablemente iba a estar en el año entrante. Gran Turismo. En fin, ¿no? Pero como que no termina por rellenar ahí ese vacío que hubo. No sé si el juego de Uncharted, la colección, va a salir este año. No, tampoco. Tampoco. Hasta donde sé no tiene todavía fecha. ¿Qué te pareció entonces? Para efectos de la estrategia global y de esta escasez de títulos que hay para la segunda mitad de este año, ¿no? Sabíamos que 2021 iba a ser un año difícil por todo lo que está pasando. Fue un buen arranque de año para PlayStation. No solo porque inició bien la generación con un line-up muy decente de lanzamientos. Tuvimos por ahí Demon's Souls. Tuvimos Sackboy Big Adventure. Tuvimos... ¿Qué otra cosa hubo? Returnal, obviamente. Andale, Returnal. Tuvimos Ratchet & Clank, que fue también como el gran highlight de este año. Entonces, sí tuvimos un puñado de títulos, tanto de lanzamiento como de ventana de lanzamiento. Quiere decir, pues bueno, los primeros seis meses estuvo bastante nutridito para estrenar la consola. Por supuesto, estuvo Spider-Man Miles Morales. O sea, hubo... Estuvo muy, muy nutrido. En ese momento de lanzamiento incluso veíamos a un PlayStation un poquito más fuerte que Xbox, que Xbox desde el lanzamiento estaba muy, muy tranquilito. Pero en el segundo semestre de este primer año de vida, vemos a un Xbox que se levanta con... agregando una muy buena expansión a Sea of Thieves, lo de Flight Simulator, Psychonauts 2, Halo, Forza Horizon. O sea, estamos viendo una gran segunda mitad de año de Xbox, mientras que del lado de PlayStation realmente no hay nada. O sea, está... Los alcanzó la pandemia, ¿no? Yo creo. Está Ghost of Tsushima, que... Pero bueno, o sea, no sigue... Es una... Sí, nueva rendición de un juego que ya estaba. Está el Death Stranding, que es exactamente lo mismo. O sea, redición y agregados a un juego que ya estaba. Incluso si saliera Uncharted, pues bueno, serían dos juegos que ya estaban y nada más los está remasterizando. Que bueno, no quito mérito a ese trabajo ni nada, pero estamos hablando de juegos de la generación pasada que se están usando ahorita para empujar. Entonces, pues básicamente... Bueno, ahorita tenemos Deadloop, que está en ese... Ah, exacto. Está en ese como... Pues sí, limbo raro de que sí, es exclusiva. O sea, solo está en PlayStation, tiene dieces, es uno de los mejores juegos de BTS de empuntaje en un buen ratote, pero está el trago amargo ahí de que es un juego de Xbox Studios, ¿no? Pero de todos modos, pues bueno, esa es como la palomita que tiene PlayStation en la temporada y la otra iba a ser Horizon, que se nos va a febrero. Con todo eso sí coincido contigo. Es un cierre de año flojito, la verdad. Pero creo que todos queríamos saber que si invertimos en algún momento en una PlayStation 5, pues no nos va a dejar defraudados, porque creo que juegos como los que vimos de PlayStation Studios principalmente en los últimos 10 minutos de la presentación, es por lo que tú compras una PlayStation. O sea, es cuando a lo mejor no te importa mucho si la competencia tiene un servicio que le está rompiendo o con el que es muy cómodo jugar sin pagar tanto. Si al final realmente lo que tú quieres jugar, es eso que vimos al final. ¿Quieres jugar ese Spider-Man? ¿Quieres jugar ese Wolverine? ¿Quieres jugar ese God of War? O sea, por esos juegos es por lo que tú compras una PlayStation y creo que está bien también recordarlo, ¿no? Se nos está escapando el que creo que fue el anuncio más interesante, que es el remake de Star Wars Knights of the Old Republic, ¿no? Sí, con eso iniciamos prácticamente. Sí, es este un anuncio que se venía cocinando desde hace tiempo porque Jason tenía tiempo diciendo que él sabía que se estaba haciendo este proyecto, nada más que no era de conocimiento de nadie quién lo estaba haciendo, cuándo iba a salir, que tampoco creo que sabemos realmente. Todavía está en una etapa muy temprana de su desarrollo, o sea que puede pasar por una cosa pipera todavía, pero por ahí está y va a ser exclusiva. Eso sí ya está en manos de veteranos de Bioware, entonces es un muy buen anuncio. Es un título que yo en su momento no jugué y pues va a estar padre poderlo revivir, ¿no? Por ahí. Y luego estuvo también este otro juego bien interesante que yo estoy seguro que mi alexito fue de lo que más la cartonó, que es Project EVE. No obstante, está ahí medio raro porque he leído información de todo tipo. Creo que no es una exclusiva, es un juego que va a salir también en otras plataformas hasta donde he leído yo, pero bueno. Se ve interesante, ¿no, mi buen Alexaurio? Igual podría ser un título exclusivo, temporal, como lo está haciendo Deathloop. Posteriormente va a salir en otras plataformas, Xbox y PC. Sí, yo sí ahí difiero un poco. Bueno, no difiero, yo sí comparto otro punto de vista con lo de Juan M. Como que antes del PlayStation Showcase, la palabra exclusiva la veíamos, o bueno, la comunidad se leía tranquilamente, ¿no? Veíamos exclusividades como Forza Horizon, Halo, el siguiente juego de Starfield, que también pita para hacer un juegazo. Y creo que lo veíamos, o la comunidad lo veía bien, ¿no? O sea, sí, son exclusivas que a lo mejor Xbox tiene. Llegó el PlayStation Showcase, empezó a llegar exclusiva de Kotor, exclusiva de Spider-Man, exclusiva de Wolverine, que ahorita lo vamos a comentar. Y como que otra vez revivimos ese, ¿por qué exclusivas? ¿Por qué PlayStation debe tener exclusivas, no? Como que ese tema de debatir quién debe de tener las exclusivas, como que otra vez salió a la luz, ¿no? Y creo que es un buen momento. De hecho, también ahí durante el stream muchas personas se quejaron. No sé si sea una queja o algún comentario de nuestra emoción por ver el nuevo Spider-Man. Y yo dije, pues es que no nada más es por ser exclusiva. Es porque es un gran año para ser fanático de Spider-Man. Tienes las películas, tienes los nuevos cómics, tienes la nueva serie, tienes el nuevo juego. O sea, no nada más es por ser exclusividad de PlayStation que nos estamos emocionando. Independientemente si vaya a salir, creo que es sano también voltar a ver a otras consolas y saber que ese juego no lo voy a tener en Xbox, pero a lo mejor lo voy a también disfrutar si es que puedo comprarme la consola, ¿no? Y por ejemplo, con Project Deep, a mí sí me quedó como ese saborcito de boca de qué pudiera ser Bayonetta en las consolas de nueva generación, ¿no? Que, por ejemplo, estamos viendo el auge de un estudio surcoreano que es Shift Up, si no lo estoy pronunciando mal, que está haciendo un gran boom porque se ve increíble el juego y se me está recordando a este que habíamos visto hace un mes, no me acuerdo cómo se llama, que de hecho también subimos ahí un video a redes que era como de duelos así como de monjes Shaolin. Ah, de estos que se ven así con hiperrealismo, ¿no? Ah, sí, o sea, locura de juego. Estamos viendo otros, o sea, estamos poniendo ojos a otra parte del mundo para desarrollar juegos que dices, órale, o sea, qué padre que no nada más a lo mejor Japón o Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo hace videojuegos, también están estas otras propuestas que pueden almidonar a un cierto sector y la verdad estábamos viendo a lo mejor un pequeño declive con el hack and slash, ¿no? Que a lo mejor este va a ser también un hack and slash a lo que vimos con Ninja Gaiden que se vuelve a resurgir, ¿no? A mí me quedaría la posibilidad de imaginarme qué podría ser la saga de Ryu Hayabusa con un título similar a este, pero... No sé si eso debería preocuparle también un poco a Platinum Games que tiene 900 años con Bayonetta 3 y que va a ser un título que si no mal recuerdo va a salir para Nintendo Switch todavía y va a salir y ya va a haber ahí como que una alternativa que parece similar, pero que técnicamente va a estar mucho más adelantada, ¿no? En días recientes salió por ahí el estudio a decir que todo marcha bien, pero güey, o sea, ¿cuántos años pueden estar con lo mismo, no? El título, el título sí luce espectacular, la verdad, este de... Pero sí, son nuestros amigos de Games Radar, que no sé si son nuestros amigos o no, pero los que dicen que el título ya había sido confirmado con anterioridad para Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Sí, ya llevaba un rato como... Porque recuerdo que ya han compilado una información o informarnos un poquito al respecto, ya lo habían anunciado y por ahí había un par de imágenes, es lo que había de Project Eve. Tenía como un año ya el anuncio, pero no lo tenemos en el radar, sinceramente. Y por fin vimos el gameplay. Sí, se ve espectacular y muy bien, muy interesante lo que dice aquí el bebito Alex Aureo sobre los estudios coreanos que si es el caso con Shift Up, pues sí, la verdad es que parece que están sacando por ahí armas pesadas porque se ve espectacular. No, pues su CEO regaló más de 200 PlayStation 5 a sus empleados. Te hubieran echado uno a ti, ¿no? Oye, pues aquí, ahora sí que me lo hubiera puesto aquí en el pechito o algo. A ver que la empresa escuche. Y luego tenemos Spider-Man 2, que dicen que va a ser masivo, ya no va a ser como este juego de intermedio, de entremez, que fue Miles Morales. Entonces también por ahí muy interesante. Y obviamente el juego de Wolverine, que a mí lo que más me entusiasma es que sea sangriento, pero pues vamos a ver. Yo me atrevería a decir, porque tenemos aquí una situación que comentábamos al momento de la reacción en vivo al evento, me atrevería a decir que Miles Morales fue a lo mejor el prólogo de este Spider-Man 2, pero que de alguna manera así como que Sony ya tenía la premura de estrenar consola y fue, a ver, dale una mordidita a Spider-Man 2 y ponlo aquí en un juego stand-alone, como intermedio entre los dos, como dices tú, Rodri, un entremez. Porque realmente Insomniac se está echando al hombro todo el lanzamiento de PlayStation. O sea, Miles Morales, luego Ratchet, y ahora otra vez vuelve con Spider-Man 2 y con Wolverine. O sea, es el estudio más productivo y que además le salió en una ganga a Sony comparado con todo lo que ya están generando los juegos que han hecho. Entonces, yo sí podría pensar incluso que Miles Morales en algún momento, a lo mejor hasta formó parte de este Spider-Man 2, pero bueno, fue el pequeño cortecito ahí para tener algo con que estrenar la consola, que para nada es mal juego. O sea, es un juego pequeño, sí, pero no es mal juego. Introduce por ahí nuevas mecánicas, un Nueva York un poquito distinto, porque también, ¿qué podemos esperar de este Miles Morales? Pues a lo mejor vamos a volver otra vez a esa ciudad de Nueva York que ya vimos en dos títulos, pero habrá que ver cómo va a ser expandido eso para que realmente sea ese juego grande, masivo del que ya hablan los actores de voz, ¿no? Sí, y bueno, ahí tuvimos obviamente God of War para cerrar. Bueno, yo quiero hacer como que mi propia lectura del evento, y que creo que contrasta con el de la mayoría, a mí no me súper hiper encantó. En el caso del remake de Star Wars Knights of the Old Republic, no vimos nada, y quién sabe cuándo va a salir. Está bien, qué bueno que existe y que es exclusiva, pero creo que a mí lo que más me gusta de PlayStation es cuando empiezan con las nuevas IPs, porque son IPs que muy a menudo tienen este matiz un poco adulto, sin llegar a la vulgaridad ni nada. Estoy hablando de juegos como The Last of Us, como Uncharted, como Horizon, o sea, no son del mismo estilo de los títulos que a menudo maneja Xbox y mucho menos Nintendo, ¿no? Y en este caso tuvimos Star Wars, no vimos nada. Este título de Projective, pues parece que según lo que estoy leyendo, no es exclusiva, se ve muy bien, pero no es exclusiva. Forspoken es un título del cual ya sabíamos, se ve muy bien, pero ya sabíamos que existía, ya sabíamos que estaba ahí, más o menos cómo se veía, demás. Siento que lo que es, en el caso de Wolverine, tampoco vimos gameplay, y aparte hay algo que a mí no me encanta, que es, yo no soy muy fan de los juegos de superhéroes, entonces ahí me dejan destapado, porque es Spider-Man, y si no te gusta, pues aquí hay otro que es Wolverine. Gran Turismo ya sabíamos que estaba, God of War ya sabíamos que estaba, y pues ya, ¿sabes? O sea, Horizon va al año que entra, o sea, no está horrible, pues, no está horrible, pero a mí sí me gustaría que siguieran con esta onda de estar haciendo nuevas cosas, nuevas propuestas. Pero no crees que, por ejemplo, en Wolverine hay potencial de hacer algo que apele a lo que tú precisamente buscas, porque si recordamos incluso la película de Logan, que también retomó este personaje, es una película que incluso quien no ama el cine de superhéroes, es como la película también de Joker, o sea, son películas que no precisamente tienes que ser fan de este cine de superhéroes para disfrutarlas como una buena película. Yo creo que lo mismo puede pasar, o sea, Wolverine es una propiedad, y el mismo teaser nos da un poquito la pista de cuál puede ser el tono de este Wolverine. Yo sí podría pensar en un juego súper maduro, súper violento, súper sangriento, y que de alguna manera sí apele a ese público extenso como tú, Rodri, que a lo mejor no... Sí, que de hecho había habido un juego de Wolverine antes, ¿no? No sé si era de Raven Software o algo, hace 10 años tal vez ya. Sí, cuando salieron las de Wolverine Origins, las películas. Y era súper violento, de hecho, ese juego, ¿no? O sea, sí, 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 sí me entusiasmo eso, pero no vimos gameplay, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? Ah, y va a estar lejísimos. Yo creo que no podemos hablar incluso antes de 2024 de ese juego. Vaya, antes de que la gente se aloque, como siempre pasa, no estoy diciendo que haya sido un mal evento. Creo que fue mejor que hicieran esto, ¿no? De todas maneras. Pero sí siento que tuvo sus flaquezas, digamos, ¿no? O sea, como que todavía pueden hacer más y quizá incluso pudieron haber esperado hasta fin de año para reunir un poquito más. Yo siento que Xbox sigue teniendo por ahí ahorita la sartén por el mango. Pero bueno, de todas maneras, qué bueno que salieron y dijeron aquí estamos, no nos olvidamos, no estamos dormidos, ¿no? Que es también lo que parecía que estaban en el knockout contra las cuerdas ahí, ¿no? ¿Qué decías, mi Alexito? Y ahorita te doy la palabra, mi Vico. También hay algo que aquí influye mucho, que es la repetición constante de ver juegos que ya tenemos anunciados desde hace un año, ¿no? No vimos Far Cry, pero estuvo Rainbow Six Extraction. Ah, sí, es cierto, también. Tuvimos Guardians of the Galaxy. Tiny Tina. Tenemos Tiny Tina's Wonderland, tenemos Deathloop. O sea, todos estos juegos que ya sabemos que ya están a días de salir, como que los vuelven a poner y los vuelven a poner y como que también esto cansa, ¿no? Y tienes toda la razón, porque en ese sentido, ¿sabes qué puedo yo sacar como referencia? Que pasa, parece que no tiene nada que ver, pero los festivales de música de electrónica, hay mucho esta tendencia de que todos los DJs tocan las mismas rolas. De hecho, hay algunos que se distinguen porque hacen las suyas, ¿no? Y se distinguen por eso. Estamos viendo eso últimamente. Hay tantos eventos ya. Tenemos Gamescom, tenemos los Game Awards, que siguen siendo un evento de anuncios. Los de 3, los Summer Game Fest. Y en todos esos, e incluso el de EA y el de Ubisoft, muchos de los mismos juegos, ¿no? Entonces, lo que dice Alexito tiene mucha validez y es algo que yo no había pensado, pero creo que sí pesa a veces ya. Porque es los mismos juegos, los mismos juegos. Esa necesidad de querer ver qué más tiene Kotor, ¿no? A lo mejor nada, pasar del logo. ¿Qué más tiene Wolverine? Vamos a ver al personaje. Ambos juegos están tan verdes que no... Sí. Está justificado. Y obviamente, pues no podemos reclamarle, no podemos presentar el platillo si ni siquiera se han puesto a cocinar las papas, ¿no? Pero una analogía del vico que ahí la tomé, perdón, perdón. No, está perfecto. Luego entregas este León Come Gamba, bien asqueroso. Oye, no, guácala. Pero sí, o sea, esa pesadez que también estoy seguro que vamos a ver en The Game Awards con otras cosas que vayan a salir, por ejemplo, Elden Ring y nos vamos a quedar con la... ¿Y cuáles fueron las sorpresas, no? Y es que sabes que también, Juanem, tú sabes y creo que no es ninguna sorpresa. Al final ha de ser como de que se sientan con cada presentador, con cada productor de los eventos y a ver, a ti te toca el multiplayer, a ti te toca el reveal trailer, a ti te toca el de historia y cada uno es el mismo juego, ¿no? Pues casi hasta como se están haciendo las coberturas. Muchas veces nosotros tenemos coberturas en las que en un evento vemos campaña, en un evento vemos multijugador, en otra vemos servicio a largo plazo, etcétera, ¿no? Ahora sí, mi Vico. Ah, pues yo quería hacer mención porque yo pensé que iba a ser algo mucho más grande y loco porque Radiohead presentó esta experiencia interactiva con Epic Games, que se llama Kit Amnesia Exhibition, algo así. Y la neta, este, o sea, a pesar de que a mí... Waterline, Waterline. A mí me gustó mucho el evento y me emocioné muchísimo. Creo que hay una oportunidad muy buena para hacer este tipo de experiencias y presentarlas, experiencias de música, de grupos grandes y que tengan más importancia porque la neta pasó así por debajo del agua y es un grupazo, Radiohead, presentando una experiencia interactiva en un evento de PlayStation. ¡Wow! Pero la neta valió, chochos, ¿no? O sea, a nadie le importó. Creo que hay un buen mercado aquí también, pero hay que saberlo usar. Quizá no era el lugar. Mi juanemcito estuvo, y creo que en la misma vena un poco de este tema de los refritos y de cosas que ya se veía. El Alan Wake Remastered, como que en su momento sentí que muchos... Se filtró unos días antes. Ah, qué genial y qué loco. Después fue como... Ah, sí. También creo que se ve muy igual, ¿no? Sentí que se ve muy igual al original. GTA V también. O sea... Otro más, güey. Y casazo, ¿eh? La gente ya está enojando. El Rockstar ya debería tener cuidado. Bueno, tener cuidado por el lado de RP Mívico porque al final siguen llenándose los bolsillos con cada nueva. Y va a vender como pan caliente otra vez. Ya es de los trailers con más dislikes en PlayStation, ¿eh? O sea, si hay una... La banda está haciendo su parte para decirle a Rockstar, oye, es que ya estamos hartos de tanto que te has... Sí, pero ¿de qué sirven los likes o los dislikes? De nada. Al final del día... Si al final lo va a comprar la gente. O sea, al final... Me van a jugar. Yo lo voy a comprar, yo creo. O sea... Sí. También se ve ya viejo cuando lo comparas con todos los mods que ha habido, ¿eh? Ah, sí, claro. X cosa. Ahí yo quería cerrar también con el tema. Yo siento que God of War no precisamente... Es poca cosa. O sea, entiendo tu punto, Rodri, del tema de que no emociona tanto porque finalmente nos emocionó mucho el reboot, por así decirlo, de 2018 porque teníamos mucho sin ver a Kratos y el ver un cambio de cámara. O sea, realmente rompieron todo y lo volvieron a ensamblar de otra manera y eso pues sí fue una novedad que en su momento, guau. O sea, creo que pocas cosas tan emocionantes como esa primera vez que vimos a Kratos viejo con su hijo. Salir de las sombras. Salir de las sombras. O sea... No puedes replicar eso pero también creo que cuando vemos cosas como God of War 2 o como lo que fue Ghost of Sparta, Chines of Olympus que vemos que son secuelas muy parecidas en los sistemas o en el diseño general a sus predecesores pero que realmente hacen algo por el juego muy importante en cuestión de sistemas de juego muy importante en cuestión de mejorar algo que ya era prácticamente imposible de mejorar y sobre todo yo creo que aquí pensando en una historia que va a cerrar la saga nórdica una historia que puede tener mucho peso en los personajes y en el futuro de la saga yo creo que no es poca cosa o sea, si es algo que pues bueno obviamente queremos jugar y queremos experimentar para ver todo eso pero yo creo que no no puede reducirse o no puede hacerse menos pues que por fin vimos el primer vistazo al gameplay y el primer vistazo a un juego que solo tenía un logo y que estaba muy poco tangible supimos que tiene un nuevo director hasta tuvimos por ahí nosotros una entrevista exclusiva o sea, la verdad es de que yo siento que sí fue una buena presentación de God of War pensando en que neta no había nada de este juego hasta el momento no, yo creo que tienes razón creo que yo espero que va a ser que sea un buen juego un muy buen juego digo, recordar ahí que ya no lo hace el Balrog el You Shall Not Pass ya no lo hace lo hace su pupilo no sé Eric Williams yo me has dado un poco al impacto que tiene en la narrativa de un evento como este como un producto aislado que es el evento de Playstation en este caso como bien mencionas no habíamos visto gameplay no obstante para efectos de asombro de lo que es lo que tú quieres generar en un evento de estas características y que al final lo lograron finalmente la gente estaba muy satisfecha y soy yo nada más dando mi perspectiva son mecánicas que se ven salvo por lo del trineo y eso se ve muy similar y va a estar muy bueno pero digamos que para efectos de la narrativa del evento para mí fue como de ah ok va a ser el 2 de esta misma fórmula que bueno va a estar padre y ya o sea pues no fue como bien mencionas esa primera vez que vimos a Kratos salir de las sombras y darnos cuenta de que era papá solter pero vemos a Thor vemos o sea es que sí creo que creo que tiene que ver mucho también con qué tanto te gusta el juego y yo creo que el fan de Playstation si era lo que estaba esperando o sea finalmente si yo también creo no y si me gustó y lo terminé y se me hizo un gran o sea se me hizo un ejercicio espectacular y creo que aunque siempre habrá un poco de debate creo que no fue desmerecido el gotip que recibió Cory Barlow porque fue un juegazo pues sencillamente yo lo vi dije ah sí es el 2 sabes o sea ya no fue igual pues o sea no sé te digo fue quizá un poco o quizá fue que estaba de vacaciones y dije ah sí es voy al campo quién sabe qué fue pero bueno al final a ver mi Alexito qué nota le pones al showcase del 1 al 70 no no es cierto del 1 al 10 del 1 al 10 yo le pongo un 8 porque como dices faltó como ese toque pero o sea sí hubo cosas que emocionaron yo creo que aquí va a tener mucho mucha importancia a ver entonces qué estás preparando no si a ver si por ejemplo Rodri dice que es lo mismo pero con un número 2 quiero suponer que Cotor y que todas las exclusivas que vienen en camino van a ser súper grandísimas y mejor que a lo mejor este un God of War 2 un Spider-Man 2 probablemente tú no sé o sea como que siempre me emociona a mí mucho que hagan cosas nuevas nuevas y 8 porque ahí sí también le tienen que dar unas clases de cómo hacer un tráiler porque Gran Turismo 7 se sintió bastante incómodo como escuchar música de iglesia y ahí por ejemplo Forza sí le dio una cachita así de mira así se presenta un juego cállese la verdad es que Forza Horizon sí ha dado cátedra con la forma en la que se está manejando en materia de marketing y se ve espectacular y me emociona más aunque gráficamente pues Gran Turismo 7 se ha visto y se ve impresionante mi buen Juan Emcito tú qué calificación le pones al PlayStation Showcase yo en general siempre me mantengo más entusiasta de las cosas yo creo que un 9 está bien está perfecto después de de mucho tampoco está descabellado de mucho después de mucho silencio creo que hubo muy buenas sorpresas a mí me gustó que casi siempre se pierde demasiado tiempo en cosas que pues no queremos tanto en un evento como estos y el tener un evento un evento de solo 40 minutos donde a pesar de que no estuvo completamente libre de paja por así decirlo sí tuvimos por ejemplo los últimos 10 minutos fueron súper intensos y tenía mucho rato que no teníamos un showcase de lo que sea con esos 10 minutos que es nota alta tras nota alta creo que eso eso ya nos hacía falta y también es un yo creo que nos deja todavía con interrogantes fuertes sobre qué está pasando en playstation a nivel de desarrollo de juegos y creo que todavía hay espacio para muchas sorpresas no vemos había muchos rumores del multiplayer para The Last of Us o de otra cosa que esté haciendo Naughty Dog fuera de de esta remasterización de Uncharted Naughty Dog debe estar haciendo algo muy fuerte o sea todavía queda quedan muchas The Last of Us 3 el mismo el mismo este Sucker Punch pues no sabemos qué está haciendo después de Ghost of Tsushima entonces porque bueno Ghost of Tsushima 2 y Kiki Island fue nada más este otro pues ahí como que un agregado es que es eso ya lo haremos luego pero fíjate creo que a partir de justo lo que estás haciendo ahorita de este overview digamos como que están cayendo un poco en esas ecuelitis un poco varios de los estudios igual están haciendo varios proyectos a la vez igual están haciendo varias cosas a la vez pues pero no hemos visto o sea no hemos visto y no nos consta o sea sí quién sabe de hecho a mí por ejemplo me gustaría que Sucker Punch regresara más bien ahora le diera otra vez chance a Infamous y nos sorprenda con algo de nueva generación entonces todavía queda bastante cartera en los estudios de Sony y yo confío en que todavía o sea a pesar de que pinta un 2022 que va a empezar muy bien con Horizon y todo eso yo creo que puede ser un muy buen 22 y todavía años que siguen todavía mejores porque vemos esta generación que sí está tardando un poquito en madurar pandemia y todo lo que está pasando pero yo creo que los trancazos dentro de unos dos años que también Xbox ya tenga todos sus juegos a lo más que da y Game Pass también así aplastante pues Playstation yo creo que me queda claro también con esta presentación que nos está quedando cruzado de brazos y que también y que la competencia va a ser realmente muy 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 fuerte y los únicos que ganamos somos nosotros sí 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 de acuerdo o sea al final qué bueno que hicieron el evento traen ahí algunas varias cosas interesantes mi Vico tú qué nota le das no pues yo comparto con Juan yo creo que un nuevecito no le pongo diez porque la verdad así de pronto este hubo ahí de chale esto ya como dices chale no este o aquí como que le quitaron el espacio algo más interesante pero bueno la verdad es que yo sí me emocioné mucho me emociona mucho estar vivo todavía y estar vivo en esta época porque hay muchas opciones para jugar justo que regrese de vacaciones yo estuve jugando Psychonauts 2 todavía lo estoy jugando y me la estoy pasando muy bien en Xbox Game Pass y cuando sale God of War voy a jugar God of War Ragnarok ahí en mi Play 5 y sí o sí voy a disfrutar muchísimo entonces está padre me gustó mucho el evento y me emociona más este seguirle echando ganas para el próximo año eso es lo padre de estas cosas que te emocionan para decir vale la pena echarle ganas otro año nada más por jugar esta cosa hijo bueno me gusta mucho hermano vale la pena el 2022 sí va a valer la pena un 8.5 o sea estuvo bien estuvo interesante pero también pudieron haber presentado otras cosas nuevas o sea está bien claro no fue un mal evento y dejamos nada más un ratito también que se nos olvida de que sigue el pleito o más bien ya se acerca parece a su culminación entre Apple y Epic en donde ahí yo sé que mi Juanemsito es el experto porque la neta es que yo como no juego Fortnite ni lo juego en móviles siempre ha sido como de ah pues que mal que fuerte que fuerte que tremendo pobrecito no pobrecitos no pues que no pues chale no yo creo que ¿qué pasó? esta cosa va un poquito más de que lo juguemos o no porque yo bueno yo si juego bastante en móvil pero también no soy Fortniteero la verdad pero a pesar de esto yo creo que tiene repercusiones que van más allá por la manera en la que en la que nuestro dinero que de todos nosotros tenemos que pagar para mantener todos estos servicios que son lo de hoy a qué manos llega recordemos todo esto empezó cuando Apple le negó a Epic que vendieran su moneda con la que monetizan el juego por su lado tenía que pasar a fuerza por la aduana de Apple para que Apple se quedara su moche que bueno decían es que es muy injusto que ese moche sea de 30% es demasiado lo que te estás quedando de nuestro dinero entonces ahí Epic trató de de saltarse esa traba y bueno empezó todo este pleito en el que acusaban a Apple de monopolio por este este cargo fuerte que se cobra pues no solo a Apple también que perdón no solo a Epic Epic también ahí como que usando la la voz de revolucionario de no nosotros vamos estamos hablando también por los desarrolladores pequeñitos que estas prácticas y si se les pegaron por ahí a alguien creo que TH Nordic es uno y por ahí había otro cuyo nombre ahora olvido pero si procuraron alzar la voz y agitar un poco el avispero ahí entre los demás y finalmente pues creo que logran su cometido y eso es un poquito lo que lo que está sucediendo ya como para finalizar este pleito obviamente Apple va a decir ganamos y Epic va a decir ganamos en que en que si ganó Epic y en que perdió Apple o sea ya es un hecho que Apple ya debe permitir otras maneras en las que la gente compre las cosas este en este caso Epic se salió con la suya de que de que servicios como Fortnite puedan venderte sus moneditas por otro lado que no sea la Apple Store para que el desarrollador se quede con esa con ese dinero y no no se lo dejes ahí a Apple pero por otro lado también Epic está perdiendo aquí una plataforma que a lo mejor no es la más popular para jugar sus juegos porque bueno sabemos que Android es súper fuerte sabemos que muchísima gente juega en PC en consolas en todos lados y que a lo mejor la gente que juega en iOS y en Mac a lo mejor son pocos comparados con todo y al final no les devolvieron su cuenta no les van a devolver no les van a devolver su cuenta entonces de alguna manera pues pudieron haber perdido ese gran sector o sea que a lo mejor aquí si en México domina Android sobre Apple sobre iOS pero a nivel mundial estamos hablando casi casi de la mitad de la mitad de gente que juega en iOS y la mitad que juega en Android o sea iOS sigue siendo una plataforma muy importante y una población potencial muy importante de consumidores a las que ahorita pues Fortnite ya no va a poder a lo mejor acceder por este todo este pleito entonces oye pero ¿cuál es la justificación para no devolver la cuenta? ¿no? porque por ahí acusaba a Tim Sweeney este que pues era una cosa vengativa y si lo parece ¿no? porque finalmente si ya se dio un veredicto y o sea está como muy de enojo ¿no? así de ah pues bueno pero ya no te dejo jugar aquí ¿no? pues sí o sea pero realmente también Apple puede hacerlo o sea pues es su plataforma y claro y ahí los únicos que a lo mejor pueden alzar la voz pues son los usuarios de que digan sabes que yo quiero jugar Fortnite en Mac y en iOS y sabes que Apple ¿qué onda? o sea por tu venganza más que Tim Sweeney levante la voz pues creo que la comunidad es la que debe alzar la voz si quieren que Apple haga algo diferente ¿no? pero pues sí o sea finalmente creo que de ambos lados ganan y pierden ¿no? pero sí nos deja una buena reflexión de lo que pasa que yo creo que sí es justo que de alguna manera la plataforma en la que estás jugando reciba una ganancia porque pues es ahora sí como que el derecho de piso ¿no? o sea tú quieres estar en mi tianguis pues tienes que pagar una cuota ¿no? pero también todo este este chisme pues sirvió para hacer una reflexión de qué tan abusivo puede ser o qué qué porcentaje es justo y yo creo que no tanto para megacorporaciones como Epic porque Epic o sea le quitas un pelo si gana o pierde esto ¿no? yo creo que sobre todo por desarrolladores chiquitos que también pues a lo mejor no ganan lo que deberían de ganar de sus productos o de sus servicios pues por por culpa de estas prácticas monopólicas como dice Epic Games entonces como que hay hay ganancia pérdida de ambos lados y pues bueno es un tema ahí que va a seguir que va a seguir dando de qué hablar porque pues a lo mejor al final pues Apple sí dobla las manos y regresa a Fortnite y habrá que ver qué trabas ahora le ponen o cómo siguen peleando pero pues bueno sí hay muchas reflexiones interesantes ahí sobre el tema no y al final como estamos hablando de uno de los juegos más populares de la historia yo diría incluso o sea que es Fortnite y su disponibilidad en su versión gratuita que al final del día es algo que millones de personas aspiran a poder acceder y como bien dices a nivel mundial Apple y sus plataformas representan un espacio sumamente importante de distribución para este y otros juegos entonces al fin pues sí o sea ahora sí que el veredicto de este pleito es el que va a trazar el camino para este producto que es tan importante para la industria de los videojuegos y a ver qué pasa después con otros que quieran en la forma en la que moldeen sus modelos de negocio vamos a ver qué pasa por ahí no sé si mi Alexito o mi Vico quieran aportar algo en este tema en concreto pues la neta es que perdón Alexito ya me adelanté creo que sí es un gran tema para debatir y que en algún momento las grandes corporaciones deberían sentarse a platicarlo porque coincido con Juan M en la parte de bueno tú quieres vender en mi tianguis que crees es mi tianguis te cuesta una lana pero cuánto es una lana no qué tanto es tantito como dirían por ahí es justo que yo pague si vendo verduras es justo que pague lo mismo que un carnal que vende chácharas por ejemplo por poner un ejemplo y una analogía creo que sí es un foco en el que deberían sentarse a platicar las grandes industrias las grandes personalidades y personajes que conforman esta industria al respecto también al final del día pues ambos pierden Epic pierde Apple pierde y como que la resolución es un zape a cada uno dice porque es este mira tú tienes que darle chance este de que pueda comprar otros puedan comprar sus chácharas a través de otras formas de pago y tú cállate porque la neta monetizas de nueve formas diferentes entonces así que no te estás quedando en la ruina cosa que sí demostraron pero creo que a nivel de relaciones públicas sí gana más Epic porque finalmente ellos como que con el veredicto demuestran que tenían un punto correcto o sea que tenían la razón y además le echas esta onda de que todo el ecosistema de Apple porque bueno estamos hablando aquí de iOS de la parte de móviles pero bueno también los iPhones las Macs todo eso pues sí no puedes meterles mano no puedes arreglarlas no puedes ponerle algunos periféricos o sea si hay ahí un foquillo distinto que a pesar de que ofrecen una calidad tremenda los equipos y todos los dispositivos de Apple son así una cosa wow muy chula en los que se disfruta uno trabajar creo que sí hay una parte que dices oye oye te estás pasando ¿no? te estás pasando ya no me incluyes el cargador pero si se me jode el cargador tengo que comprar uno es interesante en cuanto a tendencias de estrategia comercial a nivel industria de los videojuegos no sé qué pasa en otras pero lo que yo estoy detectando aquí es que esta estrategia de tú eres malo y opresor se vuelve a funcionar un poco común porque en Xbox también es lo mismo el discurso que ellos han manejado es no lo dicen así directamente pero es lo que yo ofrezco es lo mejor para todos y quien no está conmigo es malo ¿no? y de este lado también Epic porque no nada más lo ha aplicado con Apple sino también con Steam con Steam también ha sido el mismo discurso de Steam les está quitando más a los desarrolladores son unos malditos no sé qué vénganse para acá ¿no? yo también les voy a quitar te estoy regalando juegos a todos para que se vengan para acá es el discurso de ser ahí la madre Teresa de Calcuta ¿no? ajá exacto que las corporaciones pues no son todo menos eso pero es muy interesante como ahorita he sentido que hay un paralelismo ahí entre los discursos que manejan tanto Epic con sus negocios como Microsoft con los suyos y digo al final el jugador es el que tiene que tratar de ver qué de esa parte le conviene y qué otra es nada más puro choro ¿no? ser más críticos con el discurso de marketing sí tener cuidado ahí porque finalmente creo que es una forma de manipular no sé no sé si nueva pero que sí puede ser difícil de resistir pues porque finalmente si tú te pones del lado de Xbox o te pones del lado de Epic en este caso siempre puedes decir es que yo estoy con los buenos y pues no son empresas ¿no? al final que siempre ha sido el discurso mi buen Alexito y sí y a ver cómo van a solucionar qué letras chiquitas van a agregar al contrato cuando lleguen otros juegos por ejemplo ahí viene Apex Legends exacto a ver cómo cambia todo perfecto que también es una plataforma que como dice el vikingo monetiza de diferentes maneras por ejemplo aquí en Apex Legends monetizas con Amazon Prime y Twitch y las recompensas de Discord y no sé o sea tienen diferentes puntos que a lo mejor pueden ser peligrosos para Apple pero yo digo que ahí le van a agregar nuevas letras chiquitas al contrato para ver qué va a cambiar pero bueno que es lo que decía Juan en vez de lo que va a ser como que el cambio de paradigma impulsado por este solo pleito y ahora sí que la jurisprudencia que se está fíjate nada más de mis clases de derecho de prepa que se establezca a partir de esto porque va a ser como que el molde con el que se van a guiar otros pleitos parecidos debería ¿no? entonces pues bueno ahí está el tema de Epic por lo pronto quienes jueguen Fortnite en Apple en dispositivos Apple pues se quedan igual ¿no? mi buen Juan si no hay cambios y habrá que esperar un poquito yo pudiera pensar que si de alguna manera es que aquí es dinero o sea si hay si hay algo que le convenga mucho en cuestión de negocio también a Apple no va a dejar pasar la oportunidad pero pues no lo vamos a saber pero les digo también el usuario puede puede meter ahí un poquito de presión si lo quieren ¿no? exacto exacto mucha mucha presión va a tener que ser pero igual al final ese tipo de manifestaciones ya pueden cambiar como que el rumbo de las cosas entonces para todos los fans de Fortnite en dispositivos Apple pues hagan su voz escuchar para que puedan volver protesten con la cartera ya se los hemos comentado en otras ocasiones en fin que también tuvimos evento tuvimos el evento de Apple recientemente pero bueno es harina de otro costal lo que sí sé es que Juan M está muy contento y también mi Angel Orquito que está aquí en los controles nadie ha tenido la dignidad y la bondad de agradecerle a mi Angel Orco que igual ya no está pero él dijo acuérdense que yo no estoy y se fue ay si está ya he escuchado su voz ahí el ventriloco del gaming saludos al leñito viste no dije bueno dije bueno bueno es que no tomas tu café con eso terminamos esta parte hermosa antes de que mi Juan M se nos desmaye Cristo bendito y yo también la verdad este vamos a continuar que tenemos a continuación voz del pueblo la voz mira el vico ya cambió mucho es que soy tira ahora acuérdate hoy en la voz del pueblo celebramos las fiestas patrias mexicanas echando un ojo a lo que sucede con la industria de los videojuegos no solo en México sino en todo Latinoamérica nuestra comunidad opina sobre aquellos juegos hechos en nuestro continente que más han disfrutado ahí lo tienen ahí lo tienen pandillita ahí lo tiene banda rica y hermosa de 3D Juegos México hoy vamos a hablar de algo bien mexicano ya lo dijo aquí el Miguel Hidalgo de esto del gaming el mismísimo José María Morelos y Pavón que es nuestro querido Rory pues les preguntamos oigan pandilla igual y si me han dicho que ya se me está cayendo aquí pero no veo se te está viendo la de Tutsi el relleno de la Tutsi no se si la gente alcanza el chique hijo mano la gente del estadio se está yendo no yo te veo con tu cabello muy rígido ¿todavía? si es que aguantar aquí al Juanemcito me mata pero Juanem también tiene su cabello normal no tiene no el Juanem tiene hasta de más va a poder donar para esas pelucas traemos genes buenos en el de cabellera la neta para la feria de pelucas de Nox hijo mano pero bueno les preguntamos les digo que juego mexicano o latinoamericano ha sido su favorito cuál es el que más han disfrutado cómo ven la perspectiva hay pandillas se fueron los comentarios como una hoja abajo por si no los ven dices este güey no puso nada pero si pusimos nada más que están muy grandes y ustedes una vez más gracias de verdad gracias porque participaron unos nada más poniendo este el Winning Eleven con voces bueno cállate no eso no cuenta men por Dios santo ponte serio hombre no tu descoto pero la pandilla respondió y respondió muy bien muchas gracias a todos los que también dejaron esos comentarios cotorrones y a los que participaron con ganas que es el caso por ejemplo de nuestro amigo Torito Radioactivo Torito Radioactivo de Twitter que nos lo va a leer el Alexito porque este es el Torito y el Alexito ahí hacen macho es el Radioactivo exacto Alexito por favor ahora es con Torito Radioactivo arroba Alex 84 29 01 ahí está su número el primer juego latinoamericano que jugué fue Tulip hecho en mi país Ecuador sin duda un juego que me encantó cunado cunado lo probé ok desde ese día pruebo siempre desde ese día pruebo siempre que puedo algún juego de Latam como Mulaca o Guacamili el siguiente en mi lista es Griggs saludos a mi querido Torito saludos al Torito ahí y gran este Mulaca gran exponente oye está muy bonito este de Tulip no lo conocía yo se ve bien aunque ojo que Guacamili no es mexicano es solo de luchas Guacamili es este canadiense es de un estudio canadiense pero hay un uno de los principales como creativos detrás de la propuesta es mexicano y por eso tiene una muy buena presentación de la cultura mexicana latina de hecho también su siguiente juego que fue Severed también tiene como mucho el feeling mexicanos o sea como que este diseñador mexicano nuestro paisano que está ya en este estudio Drinkbox que se llama el estudio canadiense pues como que sí supo darle también mucha personalidad al juego y por eso el juego ha sido como que también muy recibido muy bien recibido en la región porque no sólo como que toma el estereotipo así por tomarlo o sea y tiene muy buena localización o sea está muy bien hecho para la región y de alguna manera lo sentimos también cercano a nosotros claro el hecho de que este sujeto cuando se pone la máscara se convierte en un superhéroe justo es lo que pasaba cuando el santo veamos al santo el santo era el superhéroe mexicano por excelencia junto con Blue Demon y más actualmente con la parca que Dios tenga en su santísima gloria super porque también hizo lo propio que también Dios tenga el perro aguayo también como el perro aguayo un montón te voy a decir que hasta el cibernético hay una función de lucha allá arriba sí y va a estar muy interesante les mandamos un abrazo hasta donde quiera que estén a todos esos luchadores que ya fallecieron pero que hicieron nuestra vida e infancia más agradable el que lo va a hacer oye pero decir que tu live se ve bueno es como como dungeon crawler plataformero con una dirección de arte muy chida si es el correcto el que estoy viendo y se ve muy bonito gracias sí que ahí igual Torito dedícanos un mensajito si puedes para pues nada más ponnos el nombre del estudio para quizá darle una revisada igual están haciendo cosas otras cosas y podemos revisarlas también simplemente por apoyar a Latinoamérica ahora sí vamos con el siguiente Diego Puerto que está un poquito más abajo querido Juanem voy con Diego Puerto arroba Diandre Diandre Puba dice hola sin duda alguna esta joyita made in Colombia y pone la imagen de Chris Tales que es un juego que salió hace poquito y sí hemos escuchado así comentarios maravillosos de esta joya dice y tengo en el radar Lonesome Village un título bastante prometedor también mexicano es el del zorrito es como un zorrito el del zorrito ajá como tipo con elementos como tipo de Animal Crossing pero también como de combates y se ve se ve maravilloso Lonesome Village ese pues pone la banderita de México juego de juego mexicano dice un título bastante prometedor sigan con el excelente trabajo y que haya 3D Juegos MX hasta cuando el FIFA Ultimate Team deje de producir dinero y ahí los cierre wow no pues es muy buen muy buen deseo porque eso eso quiere decir que nunca pues ya hasta nuestros últimos días estaríamos aquí saludos desde Bogotá gracias Diego Puerto saludos a Diego muy bonita la imagen que pone y se ve interesante vamos a darle una checadita y Rory ahora que estás aquí te voy a explotar sácate ahí el comentario de Blue Sky vámonos con Blue Sky que dice chale yo no he jugado ninguno creo porque no sé que estudios son los mexicanos y muchas veces no les dan publicidad igual hay alguno en Game Pass y no sé pues no sé si esté precisamente el Keval Space Program que al menos el primero era es mexicano ¿no? que para mí es el que más me ha gustado el que más he disfrutado un juego sumamente complejo de programa espacial desarrollado por un estudio que si no me acuerdo mal recuerdo se llamaba Squad creo que no sé si había sido también originalmente agencia era agencia de publicidad sí un juego muy bien hecho muy bonito muy original y que incluso ha generado tendencia porque ya por ahí había anunciado otro que se le parece además de la secuela que ya no corre por cuenta de este estudio pero bueno pues no sé qué otros por ahí le puedas recomendar tú Juan Emcito pues Mulaka bueno pues también Mulaka de hecho Mulaka lo regalaron en Games with Gold creo que este mes sí lo están lo están regalando puede ser dénse una vuelta obviamente está Mulaka si juegan en el móvil digo hay un montón de experiencias en los gatitos y perritos de Anito de Tache iba con ese con ese anuncio con ese anuncio con ese estudio Hyperbird yo creo que es uno de los estudios más destacados a nivel de que han sabido monetizar muy bien sus sus juegos este y muchos son juegos pequeñitos son más bien como experiencias interactivas para el teléfono este pero muy bien hechos una dirección de arte exquisita la que tienen esos esos juegos este también está Seashell Studio que hicieron Launch Appaloosa que es un juego como un Smash Bros ahí de comida bien bien locochón este ahorita el mismo estudio Lienzo que hicieron Mulaka están haciendo Aztec que bueno se nos retrasó al próximo año pero es un juego que además también ya recibió interés por parte de Hollywood para convertirlo en una película entonces estamos viendo cosas muy interesantes por supuesto Neon City Riders de los amigos de Pogoist un buen colega ahí que lo desarrolla la verdad es que hay cosas muy muy interesantes en la escena nacional y a mí me gusta ver que cada vez vemos más y cada vez hay más nombres y bueno por supuesto Greek que acaba de salir el mes pasado Kleptocats también si esos son los de Hyper verdad entonces de verdad es de que tenemos muchísimas cosas también por ahí están mis amigos de Ironhide Game Studios que son estos chicos que hacen juegos en Flash para móviles y que yo siempre les recomiendo Kingdom Rush ya lo han escuchado que también ahí viene Night Gears of Shadows Night Gears of Shadows muy bueno hombre y ese gran apoyo ha recibido la comunidad lo estoy esperando con ansias ya le estaremos dando un update de cómo va su desarrollo tuvimos al director en Playground en uno de los primeros episodios de Playground estuvo con nosotros el director de ese estudio y cosa maravillosa lo que están haciendo esperemos vamos a ver porque por ahí ganó un par de premios como de desarrollo y aparte va a tener va a tener la música a cargo de Michiro Yamane que ha trabajado pues nada más y nada menos que en Castlevania y Megaman nada más entonces aquí la recomendación Blue Sky y para toda la banda que nos escucha y que nos ve si ustedes están desarrollando un juego pues oigan tengan la la confianza de acercarse con nosotros y con otros medios otros colegas de aquí de la industria para decirle estoy desarrollando esto soy más mexicano que el bigote de zapata Bassman dame chance y pues con mucho gusto podemos revisarlo y platicar también recientemente habíamos tenido Green ¿se acuerdan? el de los aguacates sí ah también el de los aguacates que no sé qué pasó ahí pero era un proyecto al que le estaban poniendo mucho entusiasmo y al que tratamos de apoyar un poco también y bueno pues ahí está el Neon City Riders también hablamos de Neon City Riders en Playground justamente fue de los primeros gran gran título la neta chequenlo Neon City Riders y yo me voy rápidamente con el siguiente comentario de Isaia arroba Isaia 27 20 6 6 7 2 dice el del chavo del 8 que era un tipo Mario Kart que era el chavo Kart estaba bien chido el barril F1 del chavo sí o no dice por ahí ¿cómo se llamaba? ¿le estudió slang? slang era el publisher que era ahí donde trabajábamos mi estimado Vico exactamente cosa maravillosa que les voy a contar un anécdota también le voy a aprovechar cuando mudamos de oficina en ese bonito medio atómico encontramos una caja llena de peluches del chavo Kart y encontramos al Kiko al chavo pero eran puros peluchitos y pues desafortunadamente la tuvimos que dejar porque no podíamos cargar con eso la bonita anécdota porque descubrimos mi amigo Michael le mandamos un saludo al Michael y yo te paso no te paso el Miguel querido Alexito vámonos con felixmedina arroba noctis24 el que tengo más fresco de momento es Greek Memory of Azure si ay perdón se me movió si disfrutaste Hollow Knight deberías darle una oportunidad a este juego hecho en México lástima que los medios no lo presentaron no le prestaron la atención suficiente saludos a toda la comunidad y a Luzbando Rodogonio Luzbando Luzbando oye fíjate me estaba acordando de ese de Chavo Kart porque yo lo reseñé y fue raro porque para eso también había que echarle un vistazo mucho a los de Mario Kart y todo no estaba tan mal estoy viendo ahorita unos videos pero bueno o sea como que hicieron un esfuerzo digno y la licencia la licencia del Chavo que en Latinoamérica es carísima es grandísima y carísima y grandísima también este de Greek nosotros lo vimos en la mole de hecho y en su momento hablamos de él en los primeros episodios de Playground como te comentábamos cuando fuimos a la última mole presencial que hubo que fue ahí en el 2020 a principios con el arriesgue si refándonos por ustedes muchos proyectos estuvieron ahí grandes y chicos entre ellos este de Greek y el Nine Years of Shadows me trajeron una pincha una pincha entonces también es importante por eso los eventos presenciales son relevantes los eventos presenciales por eso son importantes todavía porque justo por ejemplo en México nos dan la oportunidad de acercarnos con desarrolladores que quieren hacer videojuegos para conservar el ajolote por ejemplo que ahorita estaba por ahí entrevisté a unos y platiqué con unos no recuerdo su nombre lo he olvidado una disculpa pero estaba bien interesante el ajolotito pasaba por el al Mictlan en el lago de Xochimilco ese era el pasaje y había un bocho ahí tirado estaba bien interesante eso pero bueno vámonos Juanen por favor con Star Star Bros Star Bros dice el nuevo Tormented Souls que recordó mucho a los primeros Resident Evil y Silent Hill fue un gran no me lo esperaba pero estoy satisfecho de los amigos chilenos demostrando que la fórmula de survival horror y mecánicas de los noventas aún tienen vigencia en la actualidad este juego de hecho hubo alguien que por ahí me dijo oiga no le han echado ojo a Tormented Souls no la verdad es de que también una disculpa si no podemos dar cobertura absolutamente a todo lo que pasa pero como pueden ver nuestras ojeras han sido para nosotros también meses de mucho trabajo pues incluso de juegos que pues están como en el primer tier o sea como los grandes lanzamientos de los que todo mundo quiere escuchar hablar y bueno eso también somos un equipo pequeño que luego no alcanzamos a dar cobertura pues a todos los juegos incluyendo pues lo que pasó ahorita con Greek lo que pasó con Tormented Souls este luego no es tan fácil en este equipos pequeños pues dar cobertura absolutamente a todo pero Tormented Souls yo vi que estaba volviéndose muy popular sobre todo en streams porque como es un juego de terror pues este si dio por ahí una buena sorpresa incluso muchos estaban diciendo bueno mucho ruido se le hizo a este como se llamaba el Abandon cuando realmente Tormented Souls como que viajó debajo del radar y cuando salió fue muy buena sorpresa para muchas personas entonces no queda más que pues que quedarnos con esas ganas de darle de echarle un vistazo y pues en su momento también comentarlo iba a decir que lo iba a probar para platicar del podcast pero estoy viendo el gameplay y dije no esto no lo aguanto se ve se ve hardcore on y está disponible en steam también creo que va a llegar a consolas playstation no estoy seguro si a todas las plataformas es decir xbox si si está para playstation 4 xbox este one xbox series nintendo switch y pc hasta switch órale pueden darle una checadita y la neta creo que en steam vale 200 pesos mexicanos creo porque lo te lo confirmo eh si está en 185 pesos mexicanos ahí está mira que bonito que hermoso hay otra recomendación más si y justo dice bueno agrega ah caray ya me perdí ah estrabos si más bien ahora si rory por favor vete con tona once vámonos con el buen tona once que nos dice latinoamericano otra vez chris tales mi juego favorito hecho en la región definitivamente el arte la música bueno hasta el título creo que es como un juego de palabras ahí chistosón y las mecánicas se combinan perfectamente para entregar una experiencia extraordinaria cualquiera que guste de los rpg por turnos debe probarlo posdata está en game pass chublada como siempre servicio de servicios y mexicano también dice mulaca por supuesto y pues esperando con ansias aztec forgotten guts y nine years of shadows así que la neta es que tona si se rifó con un montón de recomendaciones y muy buenas aztec que por cierto se retrasó no habías dicho juanetito se fue al próximo año 2022 a principios 2022 que por ahí compartieron una imagen del tlaloc que va a haber ahí el tlaloc y nosotros la retuiteamos chequen síganos en twitter por cierto este y se ve muy chingo digo se ve muy padre el tlaloc se me fue el ahí se me salió el mexica perdonen disculpen ustedes amigos ahí ya me voy rápidamente con ricardo guzmán hasta ahora mi favorito es pato box me encanta como manejaron el blanco y negro y la jugabilidad estilo punch out está muy bien lograda dice por aquí pato box también un gran uno de los grandes y este creo que tuvo mucho un momento de mucho auge sí y es que realmente yo creo que se ha desaprovechado la oportunidad de hacer juegos tipo punch out en la industria y pato box lo hace de verdad sensacional ahí está vámonos al éxito con los últimos tres carlo alessandro de facebook pasamos a facebook dice hola amigos hola 3d amigos yo solo recuerdo jugar new city riders aunque me gustó mucho aunque la cámara se sentía muy alejada saludos y sigan con más playground sí a lo mejor tuvo unas flaquesas pero es un buen título y de hecho me acuerdo que hasta hubo una edición de colección así muy bien como de de limited run lo editó y todo no sé si era como estética de NES o super nintendo no me acuerdo pero creo que estaba muy bonito y el arte de ese juego es espectacular y por ahí hay una versión como este super super uyuyui de para nintendo switch es como la super upgrade power legendary edition de una cosa que hace alusión un poquito como esta tema de street fighter super ultra exactamente esa parte de la historia de los videojuegos Juanen por favor ya el penúltimo Jonathan Godínez Jonathan Godínez los únicos que tengo y he jugado son mulaca y patobox este último si está chido mulaca es como borrador para establecer una industria creadora de videojuegos en México no está mal pero no es fabuloso creo que ahí lienzo el lienzo ha ido creciendo antes de mulaca también tuvieron otro juego era como de un animalito protagonista ahorita se me fue el nombre pero ha venido de menos a más y yo creo que por eso podemos estar muy emocionados por Aztec mulaca si también tuvo algunas fraquezas pero yo siento que es un gran gran juego mexicano un gran trabajo de investigación por parte del lienzo también de verdad estaba muy rico en 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 varias cosas la neta el juego y Rory ahora si cierra la César Martínez exacto bueno vámonos con César Martínez que dice honestamente ninguna producción mexicana logra captar mi atención se me hace simplón y monótono que muchas producciones nacionales tengan temática prehispánica o sean side-scrollers roguelike metroidvinescos de calidad dudosa y los demás juegos que abordan otras temáticas tampoco despiertan mi interés hace mucho compré patobox de bromeo y lo odié por ser lo que le sigue de plano y por ende terminé borrándolo sin embargo no creo que todo esté perdido mucho se ha hablado del juego Greek Memories of Azure de navegante games quizá lo pruebe algún día y ojalá y la industria nacional siga avanzando ver una producción triple A hecha en México sería algo interesante de ver se me hace muy valioso que también tenga este César puso así que los los gumaros como para también hacer una crítica constructiva pero digamos negativa hacia la industria porque hay veces que también es verdad que como son nacionales uno le da como que cosa hacer la crítica porque ya te tachan de mal linchista o de traidor y no pues también eso sirve para que siga avanzando y también hay que tener en cuenta que en México se hace una lucha mucho mayor por desarrollar juegos porque la industria no está tan desarrollada pero al final del día pues es cierto que algunos puedan dejar cosas que desear y ojalá puedan ir mejorando y yo creo que el panorama en general de la industria también es es mucho de aprendizaje o sea no podemos empezar de la nada que surja un juego como los de la industria polaca con Dying Light y Cyberpunk y The Witcher donde ya llevan muchos años de ensayo y error para hacer estas megaproducciones creo que el hecho de empezar a ver juegos que están más en el radar como el mismo Pato Box Mulaca Greek Memories of Azure nos hablan de que poco a poco la industria ha ido madurando y que puede haber cosas buenas pero son pasos o sea no puedes de la noche a la mañana tener ya una megaproducción si no pasas primero por estos experimentos además muchas veces el hecho de que sean roguelags side crawlers bueno pues es que es también lo que puede hacer un estudio independiente recordemos que hacer videojuegos es algo muy caro de hecho Mulaca es un juego que costó no miles costó millones 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 de pesos que bueno afortunadamente ahí el estudio ha logrado pues bajar ese dinero de patrocinadores de la inversión privada y de otros lados pero es muy caro hacer videojuegos entonces también si no hay inversión en el ramo y bueno si vemos que el gobierno está quitando fondos para investigación científica que podemos esperar de desarrollo tecnológico como lo son videojuegos y más cuando a lo mejor los videojuegos más bien se tachan de ser el villano de la historia en muchas cosas entonces es difícil como dice Rodri pues batallar con tratar de hacer juegos no solo en México en toda Latinoamérica pero yo veo muy positivo que si hemos visto un crecimiento creo que eso sí no podemos ocultar no podemos negarlo el mismo Greek que está siendo publicado por un este por un publisher internacional como lo es Team 17 que tiene juegos magníficos entonces yo creo que el ver que esas producciones ya estén dando poco a poquito el salto a la escena internacional creo que es algo muy positivo para la industria mexicana y yo no lo vería todo perdido y digo resaltar también la tarea que están haciendo aquí en México pues algunas instituciones educativas creo que el SAE tenía una licenciatura en programación de videojuegos y pues también es muy valioso que estén emprendiendo desde el lado académico que finalmente es el que va poniendo los cimientos para este tipo de de industrias que en México como bien mencionan pues no están del todo desarrolladas pero por algo se tiene que empezar y recordar que de todas maneras a nivel Estados Unidos y eso ya te hemos tenido talentos reconocidos y todavía los tenemos por ahí tenemos a Sammy Rivera que es el director de gameplay de FIFA y antes que él estuvo un colombiano que tuve la oportunidad de entrevistar y cuyo nombre ahorita se me está escapando pero que también como que ya hay una tradición ahí de desarrolladores latinos a la cabeza de FIFA que es uno de los juegos más importantes del mundo mandarle un saludo también ahorita de rápido a este Víctor del Castillo que es un desarrollador que está creo que es Piraña Games los que hacen Make Warrior y es un tipo que a los 30 y tantos años dijo yo estudio ya me cansé de estar en agencias de publicidad me voy a Canadá y voy a hacer videojuegos y a pesar de su edad y todo lo logró y es un ejemplo de lo que también se puede hacer saliendo quizá de Latinoamérica pero llevando el talento de la región a las ligas mayores está Bruno Velázquez que es uno de los veteranos de Santa Mónica Estudio de hecho del grupito Derek Williams que ahorita es el director de God of War Ragnarok y gente que ha estado ya prácticamente toda su vida en franquicias tan grandes como God of War también talento mexicano que me acuerdo que estuvo por aquí en México platicando incluso en español está bien raro entrevistar a alguien de ese calibre en nuestro idioma y pues estar hablando también cómo es para un mexicano estar en un estudio tan importante como también ahí perdón por interrumpirte también ahí está Moiparra que es el animador senior animador de Apex Legends y de Respond Entertainment que hace un trabajo magnífico y es muy padre como dice Juanem comentarle a veces sube sus propias animaciones y dice no pues es que este trabajo me costó tantos años y dices ahora le vas a poder mexicano aquí presente y te dice sí claro que sí compadre y te contesto o sea es muy padre tener esa interacción con el talento que hay allá del otro lado del charco exactamente exactamente también recuerden que ahí está Rodel Vikingo como Tyr o como Thor como ustedes lo quieran ver ahí en el nuevo World of War Ragnarok échenle ahí el apoyo y bueno pasemos así amigos a la sección más vegetariana de este podcast no sin antes agradecerles a todos los que comentaron una vez más y agradecer a todos los que echan su granito de arena para que la industria mexicana y latinoamericana del videojuego siga creciendo vámonos pues y así llegamos a otro final de Playgrounds en nuestro episodio 68 que por ahí si recibimos sus comentarios de que que pasó con el de la semana pasada bueno pues el equipo también tiene que descansar hubo vacaciones de este y hubo también el stream tuvimos el stream también de lo del PlayStation Showcase entonces pues ahora sí que siempre digo somos humanos y también a veces tenemos que parar y hoy fue Rodri y Vico a lo mejor el día de mañana es Alexauri y yo y por eso otra semana se nos tiene que ir pero no se preocupen que si llega a pasar bueno no se ha acabado el proyecto a menos de que nosotros digamos lo contrario o que nosotros pongamos un freno creativo para reorganizar las cosas que se yo que también es muy probable que suceda en algún momento pero ahorita por lo pronto pues seguimos con la programación habitual pues más en una temporada en la que los lanzamientos están a todo lo que dan y hay mucha carnita que analizar tenemos también pues muchas cosas esta semana no este mi Rodri así es estamos trabajando por supuesto en el rápido ahí agradecerle al éxito que la verdad es que se ha rifado muchísimo me da mucho gusto que también ya esté ahí echándole todos los kilos al rápido poniendo su talento su chispa de mi Alexaurio tenemos también estoy trabajando ahorita en unos en un videito especial acerca de THQ que es este publisher con una historia bastante bastante larga y que ha vivido como que una segunda época dorada en los últimos años ahorita nada más hablar acerca de Darksiders o también de The Saints Row que ya son dos nombres muy establecidos en la industria y que vienen de la mano entonces vale la pena echarle un vistazo a lo que han hecho a lo largo de los últimos años este developer y tenemos muchas cosas porque ya vienen las épocas más pesadas no mi buena Alexaurio tú estás trabajando también en cositas interesantes si andamos trabajando ahí en la reseña de Death Stranding Director Scott no puedo decir más allá de que ya estoy trabajando en ella y también este te vemos video de la beta de Call of Duty Vanguard que ha sido una a mí me ha gustado mucho al vikingo también le ha gustado mucho y ahí sacamos siete puntos interesantes que hemos visto también vamos a sacar cosas de Wario que por ahí también mi querido Juanem está trabajando y muchas cosas muchas 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 nos saben las manos así como pulpos en todos lados sí de hecho qué bueno que mencionas porque también tenemos reseñas muy importantes esta semana Wario es una de ellas que ahorita terminando esto yo me pongo a trabajar como loco para que alcance a estar esta semana y también el buen Angelo le tocó reseñar Deathloop que es uno de los lanzamientos más importantes de la temporada y bueno a juzgar por lo que él nos cuenta y en general el boss que ha rodeado este juego es uno de los juegos candidatos a juego del año entonces no es poca cosa lo que tenemos esta semana tenemos reseñas de juegos muy importantes tenemos contenido de verdad que para aventar para arriba mi Vico también del lado de las redes streams diarios con Sara Kurev y nosotros también cuando tenemos oportunidad también estamos ahí en los streams y qué más mi Vico de verdad muy surtido todo tenemos surtido rico recuerden que las noches le sacamos a ustedes un video especial no 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 eso que iban a ah perdón perdón me trabé un poco pero recuerden que en las noches pandilla le sacamos a ustedes un videito especial con alguna curiosidad que nos encontremos de la industria o algún aniversario o alguna cosilla interesante algún memazo también el Alexito hizo un trabajo soberbio con los memes bastante rifados y ya retomamos el flujo constante de videos para que ustedes le echen el ojito porque hay cosas bastante interesantes también tenemos qué más pues Twitter está lleno de cosas Instagram también está lleno información con historias TikTok ¿qué dijiste? sí TikTok ahí este Ángel lo está nutriendo cada vez más TikTok está nutrido de hecho creo que somos de los únicos canales o medios que tienen un TikTok tan bonito y ponchado la verdad échale el ojito que tanto es tantillito pandilla aprovecho también para mandarle un saludo a mi amiga Jimena que seguramente nos está escuchando y que le mandamos un gran beso en su boca así y creo que es todo ah oye tengo que decirle a la gente porque lo sigo viendo bien fresco pégales pégales tengo que decirles Juanem que un favor pandilla un favor es un favor ya de paro cuando usted salga a la calle si tiene que salir use su cubrebocas ahí vamos ahí vamos por favor mire échese aquí al colito hábonos en su manita lávesela constantemente porque ya los veo bien frescos y no no gente aguanta todavía no se va todavía no estamos vacunados al 100 algunos entonces sigan usando su cubrebocitas y lávese la mano cuídese cuídenos y verá que pronto salimos de esta pero si usted le está jugando al vivo y se anda yendo ahí al centro ahí a madero a subirse a los congales como el doberman pues como oiga no a dar el grito oye ayer hubo mil bueno no voy a poner el tema tan oscuro pero hubo mucha gente que se murió o sea todavía está todavía está bien peor el tema abusados pandilla abusados algunos de nosotros ustedes ya saben a mi me dio sigo acá pero eso no es garantía pandilla porque yo sigo acá a usted le da y si va a seguir acá si usted no es el vico no sabemos ya lo dijo el vico 2022 se viene muy prometedor como para que ahorita pierda uno la batalla ante una enfermedad y todo por no cuidarse oigan nada más acotar ahí que no tiene nada que ver con eso pero de que el desarrollador de FIFA de antes del buen Sammy Rivera era Santiago Jaramillo colombiano porque ya no me acordaba de su nombre y estaba gacho no para que lo pongas ahí mi Alexito no hay pleca Santiago Jaramillo donde quiera que esté y ya talentazo colombiano y que también muy bien si tiembla este ahí tengan su cubrebocas en la mano cancelado eh cancelado decirles que ahí en el Twitter puse un estudio que hicieron y septiembre si es oficialmente científicamente comprobado el mes del temblor cajes de vivir en la ciudad en México más bien también corra pero con cuidado no empuje ni grite no mame bueno pues con eso nos despedimos estén a pendiente que el próximo es el 69 y nosotros somos 3 de Juegos MX nos vemos la próxima semana bye bye listo ahora estás informado distraído y relajado nos vemos en la siguiente edición de Playground el podcast oficial de 3 de Juegos MX MX no olvides visitarnos en nuestras redes sociales así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial www.3dejuegos.com hasta la próxima no olvides no olvides de ver